Bueno, yo soy cartagenero, vivo en Bogotá, trabajo con una fundación que se llama Escuela Taller de Bogotá Educamos jóvenes con un proyecto de vida, soy profesor de cocina colombiana y tengo un libro que se llama 100 recetas de pescados de marisco que hice para una cadena de supermercados Bueno, adoro la cocina y sobre todo la cocina colombiana ¿Y tu nombre? Todo el territorio ¿Tu nombre artístico? No, mi nombre es Charlie Otero Educado para mí ha sido a través de toda mi vida la conexión que tengo con mi familia porque mi mamá hacía un enyucado estupendo, o hace un enyucado estupendo y mis abuelas eran unas ejecutantes maravillosas del enyucado yo lo que quise fue darle otra textura, entonces el flan también me gusta y yo dije bueno, ¿y por qué no podemos fusionar las dos cosas? Entonces lo que voy a hacer aquí es digamos que una fusión entre un flan que es un postre tradicional europeo que data de la Edad Media y el enyucado que es una torta que se come en la costa como postre a base de yuca, coco, queso y anís entonces aquí todos los ingredientes del enyucado, menos el peso porque voy a tener el lácteo del flan y voy a hacer todas las preparaciones entonces, les quiero mostrar este artefacto maravilloso que me parece increíble que se consigue en la costa, este es un rayador que básicamente también sirve como colador para hacer arroz con coco en la costa se utiliza este rayo y el producto del rayado se cuela aquí mismo y ahí salen las primeras leches del coco para hacer, pues, en la costa, como tradicional aquí nuestros asistentes se van a encargar de hacer esto mientras voy a sacar aquí tengo leche de coco esta es una leche de coco que se concibe tratada sin azúcar y en las mismas medidas voy a tener leche condensada leche de coco y leche entera lo voy a adicionar a la leche de coco que ya tenemos en el bolso y voy a empezar a tibiar la leche el anís, como hay sólidos, se integra de manera, digamos, uniforme dentro de la mezcla pero como tenemos esto, que es una porción más líquida el anís va a descender porque es sólido y va a estar más pesada entonces lo que voy a hacer es que voy a perfumar, me dice así, la leche con anís hago exactamente para sacar todas las especias tengo las... trituro un poco, el anís es maravilloso, uno tritura con la mano y voy a perfumar la leche con el anís no quiero que hiervan los flanes, no dejen hervir la leche nunca la leche hay que tenerla tibia para poner los huevos este lo reciba bien porque si la tenemos caliente completamente lo que vamos a hacer es una tortilla dentro de la leche esta también actúa con una... como un espesante, con el almidón entonces podemos hacer... aparte de los huevos esta es una lucha que actúa... aquí un poco lo mezclamos bien mientras tanto... vamos... cascando los huevos los vamos a abatir ligeramente lo necesario que los haga como para la tortilla y 100 gramos de coco vamos a hacer un postre agarro completamente... este... batimos... como les dije, batimos ligeramente... los huevos no es necesario que los bata demasiado tenemos acá la leche ya tibiada y... la voy a colar sobre la mezcla que ya tengo entonces me queda todo el sabor del anís pero no tengo el anís porque la leche esta a un tibia un poco la leche de huevos y va a estar abierto si el hígado más caliente tendriamos que atemperar la mezcla entonces tendriamos que ir añadiendo poco a poco la proporción creo que... eh... uno del... esencial del hígado es la especie de anís sin el anís en grano no sería el hígado como lo que observamos se va la mecha se va la mecha antes de meterle al hongo así que la dejamos reposar unos 10 minutos y... yo ya tengo listo un caramelo mi flan se hace básicamente el flan se hace 180 gramos de azúcar con 2 cucharadas de agua pero a este caramelo yo le puse el anís porque ahí sí tiene que se vea y se siente entonces aquí tengo este caramelo hecho que voy a poner a derretir ahora un pacho cero de agua voy a ponerle un poquito de agua para que se pueda empezar a disolver y... empiezo a repetir mi caramelo lo que pueden hacer con cualquier tipo de pescado marisco porque así se hace de acuerdo a la región en la que estamos siempre aprovechando los productos que tenemos aquí voy a ponerle un caramelo también voy a ponerle un caramelo lo que va a ver es un poco tedioso siempre pero es realmente lo que le da eh... el diferencial si esto parece en este caramelo en este caramelo azúcar y agua lo utilices yo siempre recomiendo 180 gramos de azúcar y... con cucharadas de agua pero tú vas viendo el caramelo como se va desarrollando entonces le voy a poner un poquito más de agua lo importante es que obtengas el color como tienes que lo que pasa es que tienes que ir tienes que estar revolviendo constantemente porque si no... si hay un caramelo por eso hay caramelos que saben que se va no, si no, si lo tienes que ir revolviendo que se va a ir como se va a ir la más solucionante posible en el fondo que tenemos de leche coco yuca leche condensada y leche de ropa que pasa con el flanco? tenemos que poner la baña de maría siempre osea significa que lo que tenemos es una bandeja con agua caliente previamente caliente el agua que metemos en la bandeja y el vapor del agua para ayudar a que no se nos quede sino que se compacte perfectamente yo lo que hago es que lo pongo en la bandeja y cuando lo pongo en el horno pongo el agua caliente en la bandeja que está abajo y le damos una hora media hora cuarenta minutos al mes los horno son personales siempre me he dicho depende del tiempo de reducciones por la bandeja aquí ya tenía blandicado preparado una torta y un flaco blandicado bueno yo soy cartagenero vivo en bogotá trabajo con una fundación que se llama escuela taller de bogotá educamos jóvenes con un proyecto de vida soy profesor de cocina colombiana y tengo un libro que se llama 100 recetas de pescados de mariscos que hice para una cadena de supermercados adoro la cocina y sobre todo la cocina colombiana todo el territorio tu nombre artístico tu nombre artístico no, mi nombre es charlio te educado para mi ha sido a través de toda mi vida la conexión que tengo con mi familia porque mi mamá ha sido un enyucado estupendo o ha sido un enyucado estupendo y mis abuelas eran unas ejecutantes maravillosas del enyucado yo lo que quise fue darle otra textura entonces el flan también me gusta y yo dije bueno y por qué no podemos fusionar las dos cosas